Bien, vamos a continuar con el ejercicio Entonces ya hemos avanzado lo suficiente como para entender algunos términos Ahora necesitamos entender algunas propiedades que tienen las secciones antes de continuar A ver, vamos a ir un rato a esto A ver, denme un segundo, vamos a buscar propiedades A ver, vamos a ir un rato a esto Gracias por ver el video Bien, vamos a ir a hablar un poco acerca de las vigas BPR Me doy cuenta que es importante que les aclare algo antes de continuar con el ejercicio Vamos a hablar en primer lugar que son las vigas BPR Las vigas BPR, si se fijan la imagen Corresponde a algunas medidas estándar de vigas que se utilizan en el hormigón preesforzado Entonces fíjense, estas vigas se llaman por números O sea que la primera es el 1 y la última viga BPR es 11 O sea que llamamos BPR 1, BPR 2, BPR 3, BPR 4 hasta BPR 11 Aquí tenemos la viga H es la base superior B1 es la base inferior y aquí tengo otras medidas que son propias de la viga fíjense si hablamos de la viga BPR2 la altura es de 81 centímetros y aquí están todas sus medidas que corresponden a esta sección entonces cada viga BPR tiene su propia medida por ejemplo un BPR11 que es el más grande tiene una altura de 1.98 el cabezal de arriba tiene un ancho de 68.58 centímetros y este cabezal de abajo tiene 55.88 y después las demás otras medidas se encuentran acá el ancho del alma es 17.78 entonces básicamente elegimos esto ahora en nuestro predimensionamiento que hemos hecho cuánto nos ha salido la altura ¿se acuerdan? en el ejercicio 0.50 0.50 0.50 centímetros entonces ¿qué BPR elegiríamos para esto? ¿qué BPR? generalmente el hormigón presforzado se aplica a vigas que tienen más de 15 metros ahora imagínense una viga de 15 metros si lo dividimos entre 20 ¿cuánto va a ser la altura? ¿cuánto es? ¿qué BPR vamos a usar para eso? 2 2 no 1 sino tenemos que utilizar 2 un valor superior entonces de esta forma elijo el BPR que necesito por ejemplo la viga más larga que se puede construir es de 45 metros si hago 45 entre 20 ¿cuánto me da? 2.25 si entonces BPR 11 no me alcanza tendría que fabricar una viga BPR más larga entonces BPR 11 ¿para cuántos metros me daría? fíjense lo que tengo que hacer es 1.95 lo multiplico por 20 máximo tengo que tener una viga de 40 metros para aplicar 39 metros máximo una viga de 39 a 40 metros para poder utilizar el BPR 11 entonces el BPR 11 funciona con 40 metros más de 40 metros ya no puedo hasta 40 metros puedo hacer las vigas si no 45 sino 40 metros entonces si tengo más de 40 metros tengo que fabricarme mi propia viga pero cuando hago eso tengo que ir a determinar sus propiedades vamos a ir a esto fíjense aquí tengo el BPR 11 sus dimensiones aquí están es la que encontramos en la tabla y en esta parte se empieza a calcular sus propiedades por ejemplo D1 se refiere a esta distancia que ya tenemos en esta tabla D2 esta distancia empieza a calcular D3 A1 se refiere a esta área de acá Y1 se refiere también a otra medida calcula I1 esa es la inercia Y1 es la altura calcula A2 que sería esta área de aquí Y2 sería la distancia entre el centro hasta acá y fíjense calcula todo esto y después calcula el área de la sección transversal ¿no? que sería la suma de todos estos que da esto para una BPR 11 y luego calcula el valor de YB ¿se acuerdan que era YB? a ver Gilmar ¿te acuerdas que era YB? es parte inferior pero no me acuerdo el día de que venía bien imagínate fíjate esto ubíquense de que es el eje neutro ¿ya? entonces YB es la distancia desde acá hasta aquí esa distancia del eje neutro que supónganse que es esto es la distancia del eje neutro hasta acá y YT es la distancia del eje neutro a la fibra superior ¿sí? eso es YB y YT entonces calcula aquí YB con esta fórmula y YT es el complemento de H ¿sí? calcula las inercias de cada una de estas piezas y luego aplica el teorema de Steiner ¿te acuerdas Cintia? el teorema de Steiner y con el teorema de Steiner hallamos la inercia el módulo resistente es la inercia de la pieza dividido entre YB el módulo resistente de la fibra inferior y el YT el módulo resistencia de la fibra superior y luego ya viene otro tipo de cálculos que nada que ver ¿no? entonces solamente hasta aquí es necesario que nosotros saquemos las propiedades de la sección para poder resolver ejercicios ¿ya? entonces eso es lo que vamos a hacer ahora ¿ya? y de aquí va a venir su práctica y vamos a hacer una ligera modificación porque es importante que estos conceptos queden bien claros porque si no están claros entonces va a haber problemas bien tenemos aquí el ejercicio y hemos definido los esfuerzos ahora vamos a sacar las propiedades de la sección entonces esto de acá es 25 y esto de acá es 50 centímetros el área va a ser 50 por 25 necesito ayuda jóvenes por favor 1250 1250 1250 centímetros cuadrados la inercia respecto a X ¿cuánto es? ¿dónde está Quilmar? sería 25 por 50 al cubo sobre 12 ¿no? ¿cuánto daría esto? ¿cuánto daría? ¿cuánto daría? 260.416,66 centímetros centímetros a la cuarta ¿no? ahora fíjense esto jóvenes eso es lo que les estaba diciendo hace algún momento esto es YET y esto es YB para una sección rectangular no hay mucho problema ¿no? entonces ¿cuánto sería YB acá? 50 entre 2 que sería 25 centímetros porque es una sección regular y simétrica si fuera asimétrica sería diferente entonces YET va a ser 50 menos 25 igual a 25 centímetros correcto entonces el módulo resistente T como es una estructura simétrica va a ser igual al B que es la inercia dividido entre 25 ambos son 25 no importa ¿cuánto daría esto? 10.416,16 centímetros centímetros cúbicos es el módulo resistente porque esto es centímetros a la cuarta y esto es solo centímetros y queda centímetros cúbicos como 66 sería 67 o si no muy bien gracias bien entonces tengo eso entonces estas son las propiedades de la sección ahora vamos a calcular los esfuerzos vamos a calcular la carga del peso propio entonces es 0.25 lo hago en metros porque el peso del hormigón está en metros por 50 por 2.400 el peso del concreto armado cuánto va a dar esto cómo es jóvenes 300 300 kilogramos metro si esto lo transformo a centímetros sería 3 kilos por centímetro bien ahora necesito calcular el momento el momento del peso propio para este sistema estructural que es una viga apoyada con carga distribuida va a ser Q por L al cuadrado sobre 8 la carga es 3 la longitud en centímetros sería 10 metros que sería 1000 dividido entre 8 cuánto daría eso 375 kilogramos kilogramos por centímetro kilogramos la carga viva es igual al momento el l no era el 4 2 ay dios ya está todo mal cuánto da esto 375 375 mil kilogramos por centímetro no gracias Gilmar estás atento la carga viva es una tonelada metro fíjense una tonelada metro cuánto sería 10 kilogramos sobre centímetro no a ver verifiquen esa transformación John John Christian pines una tonelada no tiene mil kilogramos si si es igual a 10 kilogramos sobre centímetro si está bien si ingeniero bien entonces la carga viva sería 10 o la longitud que sería mil al cuadrado dividido entre 8 esto es el momento que ocasiona la carga viva entonces voy a decir que este es el momento de la carga viva cuánto da esto como es blary has calculado un millón doscientos un millón doscientos cincuenta mil ¿está bien jóvenes está bien jóvenes un cero un cero un cero falta ahí bien gracias entonces ya tenemos todos los esfuerzos en el texto habíamos visto algo que quiero volverles a mostrar a ver dónde está el bendito texto vaya che nuevo autores a ver es un cero y un cero un cero un cero un cero no ya, aquí está voy a compartir magnitud del preesfuerzo inicial para el cálculo del preesfuerzo inicial P primeramente se debe igualar a 0 la tensión en la fibra inferior en tiempo igual a infinito luego hallado el valor de P0 se debe hacer las verificaciones considerando el preesfuerzo final Pf y se asumirá una pérdida del 20% de P0 es así que se tiene esto entonces se hace la verificación en tiempo igual a 0 y después en tiempo igual a infinito bien, entonces vamos a empezar a hacer las verificaciones para empezar a hallar los valores que nos piden bien, entonces tenemos aquí los esfuerzos que están actuando y vamos a empezar a hallar los primeros en primer lugar podemos hallar lo que es la excentricidad para tiempo igual a 0 en la fibra superior tenemos en primer lugar compresión en la fibra superior cuando tiempo es igual a 0 la viga tiene esta forma en la fibra superior en la fibra superior el preesfuerzo ocasiona siempre lo que es la compresión ya entonces tenemos que el preesfuerzo inicial va a ocasionar compresión sobre el área positivo positivo la excentricidad va a hacer de que esto en esta parte exista ¿qué esfuerzo? tracción o compresión tracción tracción entonces la excentricidad es la responsable de que opciones tracción entonces lo voy a poner aquí menos el preesfuerzo inicial por la excentricidad dividido entre el módulo resistente superior porque estoy analizando en la fibra superior ¿qué otro esfuerzo actúa? el peso propio entonces el peso propio ocasiona en esta fibra superior tracción o compresión el peso propio ¿qué es lo que ocasiona? ¿le ayuda a la excentricidad o le resta la excentricidad? ¿qué dirían ustedes? le resta le resta entonces sería menos el momento del peso propio dividido entre el módulo resistente superior entonces la idea es de que este esfuerzo en la fibra superior en tiempo igual a cero cuando está descargado tiene que ser un máximo de menos 13.22 pero yo voy a ir a lo seguro le voy a dar un valor de cero ya luego les explico por qué bien entonces empiezo a hacer mis cálculos antes tengo que calcular el valor del tresfuerzo entonces en esta parte yo empiezo a calcular el valor del tresfuerzo el esfuerzo es igual a p cero sobre a de aquí tengo que p cero es igual a el esfuerzo por a entonces de aquí puedo calcular el valor de p cero el esfuerzo generalmente es un valor promedio si tengo esto entonces puedo tener estos esfuerzos o podría tener estos entonces lo que hago es encontrar un valor promedio o empiezo a tantear fíjense es 157 168 cuánto sería la mitad de esto a ver 168 más 157 están parecidos no si hago la mitad cuánto sería la mitad de 168 84 84 entonces voy a asumir un esfuerzo inicial de 84 kilogramos el esfuerzo aquí voy a poner mejor asumo un esfuerzo de 84 kilogramos sobre centímetro cuadrado o sea estoy tanteando si no importa eso mucho entonces el p cero va a ser 84 multiplicado por el área que sería 25 por 50 cuánto daría el presupuesto inicial 105 mil ingel 105 mil kilogramos dividido dividido entre 25 por 50 menos 105 mil multiplicado por una excentricidad dividido entre el módulo resistente que ya lo he calculado que es 10 mil 416 66 si es eso menos el momento del peso propio que sería 375 mil dividido entre el modo resistente igualo a 0 y de aquí despejo la excentricidad cuánto sería de excentricidad más lo más lo más lo más lo más y Gracias. ¿Cuánto han hallado? ¿Cuánto han hallado? A partir de ahí. Entonces es 4,76 centímetros. Algo que quiero que entiendan es que dependiendo de la cantidad que le pongamos de preesfuerzo, también va a tener una cantidad de centricidad. Supónganse que en vez de utilizar este 168 hubiera utilizado 157.5. ¿Cuánto sería 157.5 entre 2? A ver, rapidito, jóvenes. ¿Cuánto sería 157.5 entre 2? 78,75. Bien. Eso, multiplíquenlo por 25 por 50. ¿Cuánto da? 98,437.5. Bien. Y ese valor si lo reemplazamos acá, ¿cuánto va a dar la excentricidad? Va a dar 4.52. O sea que va a dar 4.52. O sea que va a variar la excentricidad. O sea, dependiendo del esfuerzo, la excentricidad también va a ir variando. ¿Sí? Ahí me ha salido 4.52. ¿Les ha salido igual? Bien. Entonces, fíjense, tengo presfuerzo inicial 4.505. Y voy a asumir una pérdida, porcentaje de pérdida del 20%. Entonces, el presfuerzo final va a ser 1.2 de presfuerzo inicial. ¿Por qué? Porque tengo el 20% de pérdida, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser el presfuerzo final que le voy a dar? 1.2 por ciento 5.000. ¿Cuánto sería esto? 105.000, ¿no? ¿Cuánto va a dar? 126.000. Aquí logramos. Ahora, una pregunta. Este presfuerzo final, ¿en qué tiempo lo aplico? Tiempo igual a cero o tiempo igual a infinito? Tiempo igual a infinito, sería igual. No, mal. Tiempo igual a cero. Perdón. Les explico en qué consiste. Tengo la viga y empiezo a jalar el cable. Entonces, yo lo jalo con un P, F. ¿Sí? Eso pasa en tiempo igual a cero. Termino de jalar y pasa mucho tiempo y el cable va a empezar a perder fuerza debido a la relajación del acero, pérdidas por el anclaje, contracción del hormigón y muchas otras pérdidas. Y aquí voy a tener el P, cero. Si aquí tenía 126.000, con las pérdidas, después de mucho tiempo, voy a tener recién 105.000. Entonces, ¿en qué momento tengo que aplicar esto? En tiempo igual a cero. Para que cuando llegue a tiempo igual a infinito, recién tenga el presfuerzo necesario. ¿Se entiende esto? Gonzalo. Walter. Bien, esto es fundamental. Más o menos, Inge. Ya, ¿qué no entiendes, Gonzalo? ¿El Inge, la excentricidad Inge se mide desde el centro de la barría Inge? No, no es del centro, Gonzalo. Del eje neutro. ¿Ya? Ah, ay, ay, ay. ¿Del eje neutro de la barría? Sí, de la sección de la viga. Porque si esto fuera, Gonzalo, una viga T, entonces no estaría esto al centro. Estaría el eje neutro aquí y se mediría a partir del eje neutro. Aquí el YB sería más grande que el YT. Ahí cambian las cosas, ¿no ve? Entonces no es desde el centro, sino es desde el eje neutro. ¿De acuerdo? ¿Qué más, Gonzalo? Esa no va a ser la medida, no más. Bien. ¿Alguna pregunta, Cintia, Linet? ¿Está claro? Muy bien. Lisbeth, ¿tienes alguna duda? No, yo. Bien. Entonces, hacemos las, verificamos. Verificamos a tiempo igual a cero. Tiene que cumplir esto para ver si nuestro diseño está correcto. Este es el preesfuerzo que vamos a aplicar. Y esta es la excentricidad que vamos a aplicar. ¿Sí? En tiempo igual a cero, hablemos de la fibra superior. Entonces, tengo la fibra superior. Voy a tener el preesfuerzo final, ¿no? En tiempo igual a cero. Sobre el área. La excentricidad en la fibra superior va a ocasionar tracción. Y utilizo el módulo resistente de la fibra superior. Y el peso propio en la fibra superior va a ocasionar compresión. Por eso es negativo. O perdón, positivo. Y dividido entre el módulo resistente. Esto, según norma, tiene que ser a lo mucho, cuando está descargado, menos 13,22. Kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, voy a calcular el esfuerzo es 126.000, me han dictado. ¿Sí? 126.000. El área es 25 por 50. 126.000. La excentricidad es 476. El módulo restente superior, hemos calculado, 110.416.66. Bien. Más el momento del peso propio es 375.000. ¿Cuánto da esto, chicos? ¿Cuánto da esto, chicos? ¿Cuánto da esto, chicos? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da esto? El módulo restante pero no los demás. positivo si ingeniero entonces fíjense en la parte de arriba en vez de tener tracción tengo compresión entonces esto tranquilamente es superior a la tracción entonces en vez de tener tracción tengo compresión porque aquí me dice que la tracción máxima que puedo tener es 13.22 no puedo tener más de 13.22 bien ahora fijémonos en lo que pasa en la fibra inferior en la fibra inferior el preesfuerzo siempre ocasiona compresión la excentricidad en la fibra inferior que ocasiona tracción o compresión en tiempo igual a 0 compresión compresión entonces por la E sobre modo resistente y tenemos el momento del peso propio sobre esto y esto en la fibra inferior tiene que haber una compresión de 168 como máximo entonces tiene que ser menor o igual a 168 kilogramos centímetro cuadrado entonces digo 126 mil 25 por 50 más 126 mil por 4 76 entre eso tenía que ser y aquí ya me he equivocado no tiene que ser T sino tiene que ser B pero como son iguales el doble B y el doble T entonces voy a aplicar lo mismo el peso propio en la fibra inferior que ocasiona tracción o compresión en la fibra inferior la acción entonces esta mano ve tendría que ser menos entonces sería menos el peso propio 370 75 mil sobre 104 16 coma 66 ¿cuánto da esto? 122 coma 38 o sea que tengo una compresión que es menor a 168 entonces ok aquí le pongo la fibra inferior bien me acabo el papel ya ahí nomás si no voy a perder información entonces voy a hacer una división de la pizarra hablemos para tiempo igual infinito en tiempo igual infinito está actuando el presfuerzo inicial ya no el final porque ha habido pérdida no entonces si consideramos la viga vamos a hacer en la fibra superior el presfuerzo el presfuerzo siempre va a ocasionar compresión entonces sería entre el área la excentricidad va a ocasionar compresión o tracción compresión eso eso muy bien eso muy bien correcto dividido entre esto y el peso propio compresión compresión peso propio compresión pero esto jóvenes cuando está cargado tiene que haber una compresión máxima de 157.5 entonces 157.5 no puede ser más entonces aquí tenemos 105.000 25 por 50 105.000 la excentricidad habíamos calculado 4.76 módulos de existente 104.000 no 10.416 coma 66 más el momento del peso propio hemos calculado y creo que era 35.000 donde está 375 65.000 ¿cuánto da esto? 72.02 72.02 72.02 72.02 muy bien Claudia esto es menor igual a 157.5 entonces cumple en la fibra inferior ay no qué macán me he equivocado otra vez falta algo jóvenes que es fundamental me he olvidado que también influye el peso propio perdón la carga viva la carga viva va a ocasionar compresión acá va a ocasionar con presión y de 100 la carga viva entonces más la carga viva 104 16.66 y la carga viva que actúa también un millón doscientos cincuenta mil cuánto da eso cuánto da eso cincuenta mil dos coma cero dos ciento noventa y dos coma cero veinticinco así así bien entonces aquí hay un problema entonces esto falla si aquí se flexa tanto que falla la compresión y eso que con 350 kg centímetros cuadrados falla imagínense que hubieran sacado mal y en vez de 350 dosificado mal hubiera salido 280 entonces el resultado es peor verificaremos que pasa en la fibra inferior sobre A la excentricidad va a ocasionar compresión aquí al momento el peso propio ocasiona tracción momento peso propio menos la carga viva también ocasiona tracción y si nos fijamos cargado cargado abajo tiene que haber a lo mucho entre 0 y a lo mucho menos 26,6 entonces menos 26,6 entonces vamos a hacer 105,000 25 por 50 más 45,0 ��로 15,0 Y ya está. Eso es por la carga viva, el momento. ¿Cuánto da? Y ya está. ¿Pueden verificarlo? ¿Pueden verificarlo? Sí, lo lamento, Jóvenes. ¿Pueden verificarlo? ¿Pueden verificarlo? El único problema que vemos acá es que falla la compresión en la parte superior. Y en la parte inferior tenemos tracción. Pero esto ya podríamos haberlo anticipado. Porque en tiempo igual a cero, fíjense, en el estado descargado, arriba tendríamos que tener una tracción cerca a 13.22 o menos. Entre cero a 13.22. Pero, ¿qué es lo que tenemos en la fibra superior? Tenemos compresión en vez de tracción. O sea que se está desaprovechando mucho el esfuerzo. Si, se desaprovecha bastante. Y aunque el resto cumple, pero en esta parte, cuando lo cargamos, la viga, en la fibra superior falla a la compresión. Porque se genera una compresión de 192 y solo el hormigón acepta 157. Entonces ocurre una falla. Eso quiere decir de que el valor que hemos asumido. Este valor que he asumido es muy pequeño. Tengo que volver a calcular y empezar a hacer el ejercicio de nuevo. Daría la impresión de que es un proceso iterativo. Pero este valor que he elegido era muy pequeño. Si hubiera elegido un mayor valor, las cosas hubieran sido quizás diferentes. Entonces, tendría que cambiarlo. Pero en vez de estar cambiando y tanteando uno por uno, conviene que apliquemos algunos términos para que podamos hacerlo más rápido. A ver, Rodrigo, tu duda. No te entiendo. Fije, esta parte de aquí, ¿es el signo nos indica solamente el comportamiento, si es tracción o compresión? Sí, sí, sí. Solo magnitud. Ah, perdón, ya, bueno, porque en la recta 24 es mayor que 26, sí, dije. Claro, numéricamente, ¿no? Sí, en la recta de los números es, sí. Pero estamos viendo aquí cantidades, el signo. Solo la magnitud, dije. Exacto, la magnitud. Y eso ahí nos está indicando si es compresión o tracción. Sí, muy bien. Perfecto, dije. Esa es la virtud. Gracias. Gracias también por notar eso. Quería decirlo, lo había olvidado. Entonces, solo es la magnitud. ¿Ya? Entonces, no se fijen en el orden numérico. Como dice su compañero, y es muy cierto, 24 es mayor que 26. Pero veamos la magnitud. Entonces, la siguiente clase vamos a aprender a resolver sin necesidad de ir tanteando. Porque para que este nos cumpla, tenemos que volver a tantear el preesfuerzo inicial. Y tenemos que hacer de que todo esto se cumpla. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase vamos a empezar haciendo eso. Bien, jóvenes. Necesito sacar una evidencia, así que por favor, si son tan gentiles de prender sus cámaras. Inge. Inge. Dime. El video, Inge, ¿dónde va a pasar Inge? Quiero decir, el video del ejercicio, Inge. Está en YouTube. Todo. Lo voy a subir esta noche o si no mañana. El video y está en mi canal de YouTube. Ya. Facilitamos la dirección, por favor. Inge. Está. Está en el Classroom, jóvenes. Ya. Igual que el anterior semestre, ya. Todo está en el Classroom. Hasta estas pizarras también van a estar en el Classroom. Ya. Para que lo vuelvan a repasar. Ya. Perfecto, Inge. Gracias. Por favor, prendan sus cámaras. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué quieres ir a dormir? Sí, yo tenía una observación sobre la elasticidad de ahí en la primera ocasión. A mí no me salió 4.76. No, demasiado, porque si la viga tiene 50 y la mitad es 25, 35 se estaría saliendo de la viga. No puede ser 35, ¿no? A lo mucho puede ser 20, 25 máximo, pero no más. Y tendría que usar una gran excentricidad si le doy poco presfuerzo. Entonces un gran presfuerzo necesita menos excentricidad. Pero hay que encontrar un equilibrio entre el presfuerzo y la excentricidad para que esos esfuerzos admisibles en la fibra superior y en la fibra inferior me puedan cumplir. ¿Sí? Es importante eso. Bien, jóvenes. ¿Algo más, Miguel? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya. Bien, entonces nos vemos jóvenes la siguiente semana. Chao. 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 Va a dormir. Chao. 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 Gracias.